Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Álvaro Felipe de Escuela Digital y bienvenidos a Trucos CSS número 14. Hoy vamos a aprender a dibujar un botón muy sencillo, un botón muy básico, pero es el que se estila mucho hoy en día, los botones flat, los botones planos. Entonces quiero que veas las mejores prácticas para diseñar un botón, que puede parecer una cosa muy elemental, pero tal vez para algunas personas puede generar algunas confusiones, así que quiero ver cómo se hace. Bien, acá tengo un botón, mira cuando le doy clic incluso tiene un pequeño efecto, y es muy sencillo de hacer. En mi HTML lo único que tengo es un H1, que es este título, tengo dos párrafos, que son los que ves por acá, y tengo el botón, que no es más que un enlace con la clase botón y el texto suscribirse, nada más, es lo único. En mi HTML ocurre todo, y yo voy a borrar todo lo que es el botón para hacerlo juntos ahora. Muy bien, este DeepPage me encierra a todo, como ven acá. Simplemente es para darle pues un width del 80% y un centrado, nada más. Bien, ¿cómo se hace un botón? ¿Cómo se hace un botón? Bien, muy fácil. Lo que tenemos que entender primero es que es recomendable darle un display inline block. Puedes darle display block también, pero a veces tú quieres tener varios botones juntos. Y cuando tú tienes un elemento con display block, el display block, aunque no mira todo el ancho del viewport, pero sí reserva todo el ancho. Entonces cualquier otro elemento que pongas después va a aparecer abajo. Y a veces nosotros queremos poner dos o tres botones uno al lado del otro. Por eso es una buena costumbre usar display inline block para los botones. Tenlo en cuenta. Bien, luego vamos a darle un background. Ahora vamos a crear una variable acá. Variable botón bg o botón, ya, botón para que sea sea un estándar en inglés. Botón bg, por ahora le voy a dar el color green, por ahora, temporalmente. ¿Sí? Y acá le voy a dar justamente esa variable, botón bg. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ahí está con el color green. Muy bien. Ahora, la altura. La altura es recomendable siempre hacerla con line height para que quede centrada, que os quede centrado el texto. Miren, le pongo tres y lo que significa es que es tres veces la altura del texto. Así de sencillo. No necesitas 3M ni nada. Aunque esto es equivalente a poner 3M, es absolutamente lo mismo. ¿Sí? Es absolutamente lo mismo. No te recomiendo usar padding vertical. Podrías hacerlo, pero de verdad no te lo recomiendo. Usa, para las alturas, usa un line height o tú puedes usar un height 3M. Mira, ¿qué pasa si yo le quito el line height? Fíjate que tiene la altura, pero el texto ya no está centrado verticalmente. Ahora, en algunos casos tú podrías combinar los dos. Podría parecer redundante, ¿no? ¿Para qué ya poner height y line height? Sí. Line height hace el trabajo de los dos. Lo que pasa es que line height realmente no define un alto. Entonces, en algunos casos, cuando tú tienes que meter bordes y le pones un box sizing border box para que el borde vaya por dentro, ahí sí se te va a mover todo y tal vez necesites height y line height a la vez trabajando juntos. En el siguiente truco, ese es el número 15, vamos a ver eso en más detalle. Por ahora, lo voy a dejar con line height nada más. Y para el espaciado horizontal, pues sí, pues pongo un padding 0 en la vertical, no necesito padding vertical y pongo, por ejemplo, 1.5M en la horizontal. Entonces ya tengo una separación a los lados y una separación arriba y eso está quedando muy bonito. Le pongo un color de texto que va a ser blanco y le pongo un text decoration none porque este link es subrayado por defecto y no quiero que se subraye. Ya tenemos la base del botón. Ahora, todo botón, todo link en realidad tiene dos estados, dos pseudo clases. No solamente el hover, casi todos, casi que todos siempre se enfocan en el hover. Pero no hay que olvidar que hay una segunda pseudo clase que se llama active y tienes que ponerla sí o sí. Es más importante que el hover en sí. En el hover lo que podríamos hacer es algo tan sencillo como darle un background y darle un color más oscuro al color que hemos usado. Button BG oscurecido al 10%, por ejemplo. O creo que es mucho, el 5 nada más. Veamos. Y listo. Y listo. Y esto es todo. ¿Qué cosa es active? Hover ya sabes que es cuando pasas el mouse. Active es el segundo o fragmento de segundo en el que haces clic. Entonces que cambie en ese instante es importante por usabilidad porque da la sensación de que sí hiciste clic, que no te has confundido. Por ejemplo, podemos decir que en active un efecto que a mí me gusta es ponerle un transform. Acuérdate siempre, a veces yo también me olvido, si estás usando prepros, ir a tu SAS y darle auto prefix. Auto prefix para que automáticamente se añadan los prefijos propietarios y esto funciona en todos los navegadores. Ya. Transform scale.95, por ejemplo, para que se escale, pero se reduzca. Esto es 0.95. Se reduzca un poquito. Entonces nos da el efecto de que hemos presionado. Miren. Pulso. Y ven. Ven qué bonito que es ese efecto cuando yo pulso de un efecto de hundido. Y básicamente eso es todo. Básicamente con eso ya tenemos un botón. Algunas variaciones. Puedes darle un text transform uppercase al texto, que también es algo que se acostumbra a poner todo en mayúsculas. También podrías usar un borde radius. Un borde radius, por ejemplo, en este caso vamos a ponerle 2M. Un borde muy .2M. Un borde muy ligero porque a veces esas esquinas así filosas quedan un poco toscas. O .3M. ¿Sí? O incluso tú podrías darle un redondeado total. Para darle un redondeado total, dale siempre la mitad de la altura. La altura acá es 3M. Entonces dale un .1.5M y vas a tener un redondeado perfecto. Mira. ¿Ves? Tienes un redondeado perfecto. También podrías darle algún borde. Borde, por ejemplo, solid. Yo te recomiendo usar un negro con un valor de opacidad bajo. ¿Ves? Porque se funde con el fondo que es verde. Se va a fundir siempre con el fondo y te va a dar un tono del color de fondo pero un poquito más oscuro. 3, por ejemplo. Y listo. Ahí tenemos nuestro botón. Ya depende de ti usar el borde. A veces no se usa. Con este tema del flat design usan muy poco el borde. Pero bueno, yo lo voy a dejar ahí. Por último, la última variación es que como todo esto está en M, en EM, si tú cambias el tamaño de la fuente, todo se va a escalar proporcionalmente. Mira, 0.8M. ¿Ves? Proporcionalmente todo se escala. Eso es lo bonito de trabajar con M y no trabajar con píxeles. Si yo pongo 0.7, mira, y si yo lo pongo gigante, 1.6, perdón, 1.6, gigantesco, ¿ves? Sigue siendo proporcional. Una maravilla. Cosa que no hubiera pasado si hubieras usado píxeles. Se te desmaquetaría. ¿No? Mira qué pasa si yo cambio esta variable. Vamos a dejarlo en uno nada más. Voy a quitar el font size. Y voy a cambiar esta variable del color de fondo. Voy a ponerle red. Como estoy usando SAS, es una maravilla. Basta con cambiar solamente esto. Red, orange, aunque no contrasta mucho con el blanco, pero bueno, ya es cosa de cada uno. Blue, til, que es un color que a mí me gusta mucho. Este color a mí me gusta, sinceramente. Y bueno, amigos, eso ha sido todo por el truco CSS de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que ya sepan cómo hacer botones. Yo te sugiero este código meterlo en la clase botón en toja de estilos y luego simplemente pones class button o class button en la clase que tú le pongas en tu proyecto y ya automáticamente pues tienes los botones ya listos en toja de estilos. Y puedes usar simplemente una variable y reescribe la variable para cambiar los colores. Es muy fácil realmente y de esta manera puedes trabajar más rápido. Y bien, no te olvides de suscribirte si este truco CSS te ha gustado para seguir recibiendo más videos de este tipo. También puedes seguir a Escuela Digital en nuestras redes sociales que están abajo en la descripción del video. También puedes escribirme a escueladigital.p slash contacto para conversar de negocios, para conversar sobre tus proyectos y a ver en qué proyectos podemos trabajar juntos o qué proyectos por último necesitas que yo desarrolle para ti. Yo soy Álvaro Felipe de Escuela Digital y nos vemos en el siguiente truco CSS. ¡Gracias!